Bueno, le tocó en esa Vuelta a Colombia la camiseta de los puntos, ganó etapa, tuvo la camisa del líder, fue en la Vuelta Redonda, Brenda Frita. Pues muy contenta y agradecida con todo el equipo y todas las personas que están detrás del resultado y pues muy contenta con mis compañeras ya que sin ellas esto no sería posible y pues se dio todo lo posible para volver a conservar el suéter amarillo, pero no se pudo, pero estoy contenta porque Ana Sonabria tiene ese suéter y el próximo año entrará ya con nosotros la escuadra. ¿Cómo le pareció la gente? Ustedes son muy carismáticas porque todo el mundo los aplaudió, los ovacionó, se fueron, la gente quedó enamorada de las mexicanas. Pues estoy muy agradecida con todas las personas que nos recibieron en las distintas provincias y que después nos despidieron, estoy muy contenta y pues es una gente muy bonita y estoy muy contenta de estar en Colombia. Gracias.